San Fermín levanta pasiones también en Castilla-La Mancha, concretamente en uno de los municipios más taurinos, Villa Seca de la Sagra, una localidad amante y apasionada de la tauromaquia y que pone también su granito de arena en Pamplona. Pues sí que es verdad que Villa Seca es una población muy taurina y ahora mismo que yo se va, por lo menos hay 10 o 12 personas en San Fermín. Por lo menos el fin de semana este sí que han estado allí. Algunos son corredores, otros han ido a verlo un poco porque tampoco son muy profesionales, pero sí que es afición y va la gente a San Fermín. Pero no se crean que eso es todo. Ellos ya están organizando sus fiestas grandes en septiembre donde el protagonista indiscutible será el toro. El 4 de septiembre se dará el pistoletazo de salida a las fiestas en las que se disfrutará de cuatro corridas de toros y cinco encierros. Para este año también se presenta una novedad. Está prácticamente programada la feria de este año 2003 al fareo de oro que va a costar de cuatro novedades con picadores en las que van a venir cuatro ganaderías de primerísima línea como Baltasar Iván, Fuente Imbro, Monte Alto y Victoria del Río. Creo que es una feria para un pueblo como Villaseca algo más que importante. Habrá cinco encierros y uno que seguramente habrá por la noche. Y bueno, los encierros aquí son muy famosos porque además se sueltan toros con mucha presencia y con mucha integridad y eso la gente lo valora y apuesta mucho. Seguramente habrá uno nocturno con una exhibición de recortes o un concurso de recortes que seguramente tenga a nivel nacional y también un concurso de anillas que se va a dar por primera vez este año de anillas y eso seguramente será el 31 de agosto. Está todo preparado para que vecinos y visitantes disfruten de este arte tan arraigado y que tanta pasión despierta en esta localidad de la provincia de Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!